Hola, ¿qué tal chicos? Este es el desarrollo de la práctica que dejamos como actividad. El objetivo es que todos tengamos un diagrama estandarizado, esto por un lado. Por otro lado, vamos a trabajar posteriormente en la transformación de nuestro diagrama entidad-relación en un diagrama relacional, es decir, en su modelo lógico, para posteriormente pasar al modelo físico. Entonces, de este modo, pues vamos a trabajar sobre el documento de requerimientos. Todos estaremos trabajando con el esquema que se desarrolle en este momento y además, de esta forma, ustedes pueden comparar el diagrama que vamos a generar en este momento contra lo que entregaron como actividad. Entonces, pues aquí está la descripción completa del texto, poco a poco vamos a ir analizándolo y al mismo tiempo vamos a ir formando el diagrama correspondiente. Entonces, vamos a hacer el diagrama, lo vamos a hacer dentro de diagrams.net. Ustedes ya tienen acceso a esta aplicación, entonces fácilmente podrán trabajar con él. En primera instancia, tenemos que servicios aduanales es el nombre de la empresa, sobre la cual vamos a realizar el diagrama entidad-relación que representa sus operaciones. por lo tanto, como este es el sistema, es el entorno completo, no corresponde una entidad a servicios aduanales, ya que es el todo que engloba las operaciones que ahí se desarrollan. Entonces, como introducción nos dice que servicios aduanales, SADCB, es una empresa que se encarga de gestionar los servicios aduanales de importación de sus clientes. El proceso funciona de la siguiente forma, cada cliente realiza sus pedidos para con sus proveedores. A partir de esta situación podemos distinguir tres entidades. Tenemos al cliente, tenemos los pedidos, y tenemos proveedores. El cliente realiza pedidos. Al mismo tiempo, el proveedor surte estos pedidos. Básicamente, esa es la relación que estamos planteando entre estas tres entidades. Esto de forma inicial. Asimismo, el cliente o el proveedor se encargan de realizar los pagos de los seguros de la mercancía y su transporte. Estos pagos dependen del INCOTERM a utilizar. Entonces, cada pedido va a generar pagos. Un pedido genera pagos. Esto sucede por cada uno de los pedidos. Dos pedidos diferentes van a generar pagos correspondientes diferentes. Hemos de recordar que aquí los pagos que se plantean son transporte de mercancía y transporte de seguro. Y estos dependen de cada INCOTERM. Por aquí vamos a poder visualizar que cada pedido se puede realizar con base en un INCOTERM diferente. Es decir, tú puedes pedir, por ejemplo, a Toyota un pedido por una flota de 10 autos. Y este puede basarse en cierto INCOTERM, por decir algo, un XW. También a Toyota tú le puedes realizar otro pedido, pero ahora se lo haces por otros autos diferentes. Y en este caso, para este segundo pedido, ustedes llegan al acuerdo de realizar una transacción con base en otro INCOTERM diferente. ¿Qué tal un FCA? En caso de que aplique, ¿no? Sabemos que cada INCOTERM tiene sus usos específicos. E incluso, pues hay algunos que aplican solo para transportes marítimos. Entonces, bueno, esta es la situación a la que llegan. De este modo, cada pedido tiene un INCOTERM diferente. Este puede ser EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, etc. Sabemos también que el ciclo de exportación de mercancías tiene diferentes etapas. Cada etapa va a generar un pago. Vamos a plantear un tipo de pago. Es decir, si corresponde a transporte o corresponde a pago de seguros, riesgos. Y también a cada etapa del ciclo de exportación al que corresponde. Después, la siguiente situación que se plantea es, una vez que el cliente tiene en su posesión la documentación correspondiente a la orden de compra, documentación que acredita el pago correspondiente de la mercancía, póliza de seguros, documentación aduanal correspondiente, se envía a servicios aduanales dicha documentación. Esta documentación depende de cada pedido. Si bien el cliente la va a tener bajo su posesión, depende de cada pedido. Es decir, el pedido 1 genera cierta orden de compra, ciertos pagos, ciertas pólizas de seguros. En general, si un cliente hace dos pedidos, va a tener dos órdenes de compra. Si hace tres, va a tener tres órdenes de compra. Y así. Entonces, esta documentación depende directamente del pedido. Entonces, el pedido también genera documentación. En esta documentación, vamos a meter la orden de compra. El pago correspondiente. Pero aquí va a ser un pago por la mercancía. Un número de pago o algún recibo. Vamos, la documentación que acredite que se paga la mercancía. A nuestro proveedor. Tenemos pólizas de seguros, documentación aduanal. En este caso, pues, la póliza de seguros, bien puede ser un atributo multivaluado. Debido a que podemos tener varias pólizas, dependiendo de la etapa a la que estemos refiriéndonos. Ah, documentación aduanal. También pueden ser varios elementos que integren esta documentación aduanal. Documentación aduanal. Ah, ok. 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 Servicios aduanales se encarga de realizar los procedimientos adecuados en las aduanas para lograr que la mercancía llegue sin demora, desde el almacén del proveedor hasta los almacenes del cliente. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos darnos cuenta que tanto el cliente como el proveedor tienen uno o varios almacenes. Entonces, vamos a ver. De igual forma, monitorea el servicio de transporte para verificar que todo se realice de acuerdo a las normas legales establecidas, asegurando que la mercancía llegará en buenas condiciones en caso de que ocurra alguna incidencia. No, perdón, 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 en buenas condiciones. En caso de que ocurra alguna incidencia, da aviso al cliente, tanto al cliente como al proveedor, y solicita a la entidad correspondiente que se realice el procedimiento adecuado para la aplicación del seguro. Da seguimiento al proceso hasta que el seguro sea pagado. Las incidencias se clasifican en dos, menores y mayores. Las primeras permiten que la mercancía llegue con algunos daños al cliente. La segunda indica que la mercancía se ha perdido en más de un 35% y no será entregada al cliente. Entonces, aquí, para realizar el monitoreo del servicio de transporte de estas mercancías, nosotros sabemos que existe el ciclo de exportación. Este ciclo de exportación se compone de etapas. Estas etapas son disponibilidad del almacén, carga de mercancía, transporte local, despacho aduanero, carga de mercancía en transporte principal, la ejecución como tal del transporte principal, descarga de mercancía del transporte principal, despacho aduanero, transporte local en país destino y descarga de mercancía. O al menos, este es el ciclo que nos marcan algunas bibliografías y es sobre el cual nos basamos en este momento. Por lo tanto, cada pedido ejecuta, corre, genera o utiliza un ciclo de exportación. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerle aquí como ejecuta en el contexto de correr o pasar a través del ciclo de exportación. Y el ciclo de exportación se compone de la etapa. Ojo, aquí tenemos etapa y el pago que corresponde a cierta etapa del ciclo de exportación. Podemos notar aquí que el pago entonces va a estar relacionado con alguna etapa. Por lo tanto, yo puedo generar una relación ahora entre el pago y la etapa. Y entonces, el pago corresponde a cierta etapa. En este momento aún no me preocupo tanto del diseño como tal, sino simplemente establecer las relaciones y las líneas adecuadas. Más adelante, cuando completemos los atributos, cuando completemos el diagrama, en caso de que sea necesario, rediseñamos o ajustamos todos los elementos. Ahora, las pólizas de seguros van a amparar contra alguna etapa. Por lo tanto, la pólizas de seguros, o las pólizas que aquí son un atributo multivaluado, van a estar relacionadas con un pago. Al generar un pago de tipo seguro, va a generar la póliza de seguro correspondiente a esa etapa. Entonces, podemos tener el atributo póliza, póliza de seguro. La póliza de seguro en documentación era multivaluada, es decir, podíamos tener diferentes pólizas. Aquí lo tenemos como un atributo único, pero también vamos a tener varias pólizas debido a que podríamos tener varios pagos. Entonces, estábamos en aquí, yo voy a poder monitorear cada etapa del ciclo de exportación. Las incidencias. Las incidencias van a ocurrir en una etapa en específico. De este modo, tengo a la entidad incidencia. Y la incidencia, como habíamos indicado, corresponde o se genera en una etapa en específico. En general, ocurre en cierta etapa. Las incidencias se clasifican en dos, pueden ser menores o mayores. Esto significa que cada incidencia va a tener un tipo. Tipo de incidencia, puede ser mayor o menor. Se indica que va a ser mayor si tiene más del 30%, si genera más de una pérdida del 35%. Entonces, si lo deseamos, pues podemos agregar el atributo porcentaje de pérdida. Y también tenemos que indicar si la mercancía se entrega al cliente. Podemos ponerlo como entregar mercancía. También nos dice que en caso de que ocurra alguna incidencia, se tiene que dar aviso tanto al cliente como al proveedor. Entonces, pues vamos a indicar si el cliente está notificado de la ocurrencia de esa incidencia. Y si el proveedor está notificado. Esto para tener un control y saber a qué proveedor, bueno, si ya se ha notificado o no se ha notificado aún acerca de cierta incidencia. Y también se va a solicitar a la entidad correspondiente que se realice el procedimiento adecuado para la aplicación del seguro. Entonces, esto va a ser un proceso independiente. Sin embargo, nosotros podemos almacenar cuál es el estado o el estatus del procedimiento de pago del seguro. Ok, pago del seguro. Ahora bien, nos dice después el texto. Para poder brindar el servicio es necesario que servicios aduanales, o sea, la empresa, conozca la dirección de oficinas centrales y de almacenes, tanto del cliente como del proveedor. Y esto nos introduce una nueva entidad que es oficina central. Que puede ser tanto almacén del proveedor como del proveedor como del cliente y oficina central, tanto del cliente como del proveedor. Cada una de ellas, pues va a tener una dirección. Tengo la dirección del almacén. Tengo la dirección de la oficina central. Dice, para brindar el servicio es necesario que servicios aduanales conozca la dirección de oficinas centrales y de almacenes y que cuente con al menos un medio de contacto para informar acerca del estado de cada transacción. O sea, que vamos a tener medio de contacto, tanto del cliente como del proveedor. Entonces, el cliente tiene medio de contacto y el cliente tiene almacenes, oficinas centrales. El proveedor también. Dentro del cliente trabaja o se informa a cierto medio de contacto. Del proveedor se informa a cierto medio de contacto. se sabe que el ciclo de exportación de mercancías que utiliza la empresa es el siguiente y vienen las 11 etapas que mencionábamos algunas etapas que son en el país de origen otras que son neutras como el transporte principal y otras en el país destino de este modo es importante para servicios aduaneros el cliente y el proveedor saber en qué etapa del ciclo de exportación se encuentra la mercancía de este lado pues yo sé que un pedido se ejecuta en cierto ciclo de exportación que se compone de etapas de este modo yo voy a saber cuál es la etapa actual de algún pedido en específico si se está cumpliendo en tiempo y forma es decir, si todo va funcionando conforme a los tiempos previstos esta introducción de tiempos previstos y tiempos reales nos abre espacio a dos atributos uno es la fecha prevista para que ocurra cierta etapa y la fecha real en la que ocurre cierta etapa de este modo sabremos si hay algún retraso en alguna de las etapas si ocurrió alguna incidencia es importante saber cuándo ocurrió entonces la incidencia va a tener un atributo de fecha que nos va a indicar cuándo ocurre la incidencia ¿en qué etapa del ciclo de exportación ocurrió? bueno, aquí ya lo sabemos por la relación ocurre una incidencia ocurre en cierta etapa en cierta etapa ocurre una incidencia físicamente ¿dónde ocurrió la incidencia? o sea que en términos generales necesitamos la dirección precisa en donde ocurre la incidencia si ya se informó al cliente y al proveedor cliente y proveedor notificado cuando se le informó o sea que necesitamos la fecha de notificación al proveedor proveedor y la fecha de notificación notificación al cliente al cliente ¿cuándo se le informó? ¿cuándo se le informó? ¿por qué medio se le informó? ¿y a quién se le brindó la información? la información tanto para con el cliente como para con el proveedor entonces tenemos la fecha de notificación si ya está notificado o no la fecha de notificación el medio de notificación medio medio de notificación al cliente al cliente si fue a través de un email por una llamada telefónica presencial y lo mismo con el proveedor el medio de notificación al proveedor y a quién se le brindó la notificación pero pues ese a quién pues es un medio del contacto un medio de contacto que va a ser el cliente medio del contacto del cliente un medio de contacto del proveedor entonces en este caso la incidencia es notificada a un medio de contacto notifica notifica ok ahora si nos damos cuenta en esta relación nosotros podemos incluir todos estos elementos y vamos vamos a indicar dentro de notifica dos aspectos o bueno vamos vamos a mover los atributos que sería el medio de notificación al cliente si ya se notificó al cliente la fecha de notificación al cliente lo mismo para con el proveedor entonces aquí podemos ver dos situaciones la primera que tengo medio de notificación del proveedor medio de notificación del cliente cliente notificado proveedor notificado fecha de notificación al cliente y fecha de notificación al proveedor yo puedo reducir los atributos voy a borrar las líneas que vinculan con la entidad y entonces ahora vinculo como atributos a la relación como estoy observando que en realidad los atributos se repiten yo puedo yo puedo indicar simplemente un tipo de notificación y esta notificación puede ser al cliente o al proveedor y así puedo eliminar tres atributos y entonces queda nada más fecha de notificación y el medio de notificación si es tipo cliente es medio de notificación al cliente y fecha de notificación al cliente si es tipo proveedor es fecha de notificación al proveedor y medio de notificación al proveedor ahora tengo que indicar si ya se notificó al cliente y si ya se notificó al proveedor Esta situación va a ser una situación implícita en donde nosotros indicamos simplemente si existe la incidencia la relación entre la notificación de la incidencia y el medio del contacto del proveedor entonces ya se notificó al proveedor si no existe quiere decir que no se ha notificado lo mismo para con el cliente si existe la relación de notificación para con el cliente o para con un medio de contacto del cliente entonces ya se notificó si no, no se ha notificado y así nos quedaría la relación notifica finalmente esta es toda la descripción del problema ahora bien nos dice mensualmente se calculan los KPIs de la empresa resultantes a partir de los siguientes reportes o sea que con la información que ya tengo en mi modelo tengo que generar ciertos reportes los reportes no se modelan no es información que yo tenga que modelar más bien los reportes son resultado de información que yo voy a obtener a partir de este modelo el primer reporte es un reporte de servicios yo necesito saber cuántos servicios se realizaron entonces esta primer parte pues cada servicio correspondería a un pedido yo necesito saber cuántos pedidos se realizan ¿qué proporción tuvo incidentes de incidencias menores mayores y servicios sin incidentes o sin incidencias? esto puedo saberlo porque tengo los pedidos y puedo dar seguimiento a la ocurrencia de incidencias estas incidencias tienen un tipo entonces simplemente de aquí puedo saber si ocurrieron incidencias cuántas incidencias de todos mis servicios cuántos tuvieron incidencias mayores cuántos tuvieron incidencias menores y cuántos no tuvieron ninguna incidencia 2. reporte de clientes en este caso me piden quiénes son los clientes que solicitan más servicios tengo el cliente y el servicio que el que se le realiza o el pedido que realiza cada cliente por lo tanto pues puedo saber quiénes son los 5 clientes que solicitan más servicios quiénes de todos estos que solicitan servicios quiénes tienen mayor cantidad de incidencias menores quiénes tienen menor cantidad de incidencias mayores y quiénes en general no tienen incidencias posteriormente un reporte de incidencias me interesa saber cuántos servicios es decir cuántos pedidos tuvieron incidencias en cada etapa y qué proporción perdón en cada etapa incidencias mayores o menores y qué proporción representan del total de incidencias es decir incidencias menores cuántas tuve y no sé fue el 20% de incidencias menores y 80% de incidencias mayores ¿de acuerdo? entonces con la información que tengo hemos revisado rápidamente que puedo obtener la información que necesito entonces ahora el paso siguiente será completar nuestro diagrama aquí ya tenemos el modelo general el modelo bajo las reglas que nos dicta el negocio sin embargo pues nos hace falta completarlo para completar vamos a agregar atributos vamos a agregar cardinalidades y vamos a investigar un poquito más acerca de la existencia de algunas entidades que podrían estar ocultas entonces vamos a comenzar con la cardinalidad un cliente tiene varios medios de contacto por lo tanto la relación cliente se informa a quedaría de uno a muchos el proveedor tiene uno o muchos medios de contacto si no encuentro a la secretaria uno encuentro a la secretaria dos o a la tres o a la cuatro o a la cinco puedo tener varios el cliente puede tener uno o varios almacenes también el proveedor pero cada almacén va a pertenecer a un cliente o a un proveedor situación similar sucede con con las oficinas centrales un cliente puede realizar muchos pedidos pero un pedido va a pertenecer solo a un cliente un proveedor surte uno o muchos pedidos pero un pedido será surtido solo por un proveedor un pedido va a generar muchos pagos veíamos que genera un pago por cada etapa del ciclo de exportación tanto de transporte como de seguros un pedido genera un bloque de documentos un bloque de documentos corresponde solo a un pedido es decir la orden de compra corresponde solo a este pedido no puedo tener varios pedidos asociados a la misma orden de compra entonces es una relación uno a uno de este lado un pago corresponde a una sola etapa por por otro lado un pedido ejecuta un solo ciclo de exportación relación uno a uno un ciclo de exportación se compone de muchas etapas en nuestro caso específico de diez en una etapa puede ocurrir en realidad una o varias incidencias pero cada incidencia corresponde a una sola etapa una incidencia se notifica a uno o a muchos medios de contacto en realidad pues se notifica al menos a dos medios de contacto mínimo uno que es hacia el cliente y otro que es un medio de contacto del proveedor y listo están ya las cardinalidades de las relaciones ahora nosotros podemos ver aquí que hay dos entidades una entidad almacén y oficina central de ellas me interesa la dirección sin embargo como son idénticos yo necesito saber básicamente la ubicación entonces puedo reducirlo a una sola entidad esta entidad puede tener el atributo tipo y de este modo yo voy a saber si se trata de un almacén o de una oficina central y entonces el cliente va a tener cierta ubicación la ubicación puede ser tipo almacén central o tipo oficina el cliente tiene oficinas centrales el cliente tiene almacenes el proveedor tiene oficinas centrales el proveedor tiene almacenes y bueno así vamos hasta este momento ahora vamos a desarrollar los atributos correspondientes a cada entidad comenzamos con el cliente yo necesito identificar a mis clientes de forma unívoca por ello puedo establecer un número de cliente y esta va a ser este va a ser mi atributo de clave primaria mis clientes normalmente tienen un nombre comercial y tienen un nombre perdón una razón social social en caso de que mis clientes sean mexicanos pues van a tener por ahí un RFC que es un dato importante a considerar y de momento estos son los atributos que nos convienen por el momento nombre comercial razón social su RFC y el número de cliente del lado del proveedor yo necesito identificar a cada proveedor normalmente estos proveedores pues van a ser del extranjero por eso se requieren servicios de exportaciones servicios que siguen el ciclo de exportación por lo tanto pues no van a tener un RFC no los puedo identificar como tal a partir de un RFC por ello voy a crear un atributo llamado ID que me va a funcionar de clave primaria de igual forma el proveedor va a tener un nombre comercial y va a tener una razón social posiblemente dependiendo del país la razón social tenga otro nombre pero finalmente todos van a tener una razón social o un equivalente a un medio de contacto normalmente el medio de contacto pues es una persona como persona pues va a tener un nombre un apellido paterno un apellido materno como persona pues también va a tener una fecha de nacimiento curva rfc y todos estos elementos pero en realidad no me interesa guardarlos para este objetivo que van a ser mi medio de contacto nada más bueno yo puedo contactarlos a través de uno o varios números telefónicos entonces los puedo contactar por teléfono por mail vamos a ponerle key email Ok. También necesito identificar de forma unívoca cada medio de contacto, por lo tanto, planteo la existencia de un ID del medio de contacto. Tengo al cliente, al proveedor. Vamos a ver. Listo. Ok. 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 Continuando. Por ejemplo, cada ubicación tiene cierta dirección, por lo tanto, perdón, tiene un tipo y una dirección. La dirección es un atributo compuesto. Los elementos típicos de una dirección son su calle, un número exterior, hay un número interior, municipio, colonia, colonia, municipio, un estado. Cuando corresponden a un país, hemos de recordar que aquí vamos a guardar ubicaciones del proveedor y del cliente. Por lo tanto, puede ser en países diferentes. Van a tener un código postal. Este código postal puede ser... Puede ser un código postal mexicano o el equivalente en diferentes países. Hay códigos postales o equivalentes que tienen otro nombre en diferentes países. Y distintas reglas también. Entonces, la dirección se compone de estos elementos. Voy a ampliar aquí un poco el diagrama. Bien. 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 Tienes son. Tienes son. Tienes son. Tienes son. Tienes. Gracias. Entonces teníamos que la dirección se compone de calle. Número exterior, número interior, colonia, municipio, estado, país y su equivalente al código postal. Gracias. 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 Vamos con los pedidos. Cada pedido se debe identificar de forma unívoca. esta identificación yo puedo hacerla a través del número de pedido. cada pedido se ingresa en una fecha determinada. y también yo para dar rastreo. indicábamos que tengo que saber de qué almacén va a salir y a qué almacén va a llegar un pedido determinado. por lo tanto aquí encuentro esta relación que se nos estaba pasando. entonces el pedido llega a un almacén en específico. un pedido llega a cierto almacén, pero también un pedido sale de cierto almacén. como la relación es idéntica podemos crearla, podemos crear una sola relación. a esta relación la podríamos llamar origen destino. y es una relación de uno a muchos. porque un pedido va a tener dos correspondencias para con la ubicación. debido a que una va a ser la correspondencia de salida y otra la de llegada. por lo tanto en la relación también debemos agregar un atributo que nos indique el tipo. es decir, si corresponde con una ubicación de origen o con una ubicación de destino. entonces el cliente realiza pedidos, el proveedor surte pedidos. cada pedido genera documentación, que pueden ser estos elementos. y vamos a dejar un atributo también multivaluado. para documentación extra. algunos otros documentos que aquí no estemos indicando. indicando. ... ... ... ... ... ... ... En los pagos vamos a identificar algunos detalles externos. De entrada, como sé que hay un pago, yo puedo identificar pagos a partir del número de transacción. Puede ser transacción bancaria, algún cheque, algún documento que acredite el pago. Y así voy a identificar cada pago. En algunos casos va a generar una póliza de seguro y puedo indicar de forma opcional la cantidad que se está pagando. Hemos de recordar que estos pagos corresponden a las etapas del ciclo de exportación. No. 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 Ok, entonces Podemos ir dándole forma al diagrama 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 ¿A qué etapa se refiere? Es decir, necesito la descripción de la etapa. Esta descripción puede ser disponibilidad de mercancía en almacén, carga de mercancía en transporte local, transporte en país local, transporte principal, etc. Y aquí está mi etapa. Posteriormente están las incidencias. Entonces, yo voy a tener que identificar cada incidencia de forma unívoca. Entonces, voy a crear un ID para cada incidencia. Y aquí está mi etapa. Hay un porcentaje estimado de la pérdida, si se entrega o no la mercancía. La fecha en la que ocurre la incidencia. Y la dirección. La dirección. La dirección. La dirección. La dirección. Para la dirección. Teníamos algunos campos o atributos en específico. Solo que, en este caso, para la dirección de las incidencias, tomaremos en cuenta algunos detalles extra. De entrada, si la incidencia ocurre sobre tierra firme, pues no siempre va a estar sobre alguna calle o una avenida. No siempre va a estar frente a un número exterior o interior en específico. Incluso puede ocurrir que ni siquiera ocurre en un país específico. Por ejemplo, si la incidencia ocurre en el transporte principal y este es marítimo, pero se encuentra, o la incidencia ocurre en aguas internacionales, posiblemente sea en áreas donde no se determina o no pertenecen a ninguna nación en específico. Entonces, para regular este tipo de situaciones, vamos a agregar un atributo más llamado latitud y longitud, que son coordenadas geográficas que sí pueden ubicar cualquier lugar en el mundo. Puedo no tener calle, puedo no tener número exterior, interior, colonia, municipio, estado, incluso país. Y digo, si no tengo país, pues no voy a tener ninguno de los anteriores. No puedo tener código postal. Pero siempre voy a tener latitud y longitud. No puedo tener que 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 tener Gracias. 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 Tengo mis incidencias. Tengo las etapas. Y finalmente. Solo he de plantear ahora. Las notificaciones. Que bueno. Ya decíamos. Se necesita una fecha de notificación. Un medio de notificación. Y listo. Entonces. Nuestro diagrama. Entidad. Relación. Queda compuesto. De este modo. Este es todo el diagrama. Espero. Les haya quedado algo similar. Posteriormente. Este mismo diagrama. Es el que vamos a trabajar. Para convertirlo. A su modelo lógico. Y posteriormente. A su base de datos física. Voy a exportarlo. Voy a exportarlo. Voy a exportarlo. Y aquí está el diagrama. Al 100%. Voy a corregir algunos detalles. Solo para la interpretación adecuada. En especial. En esta parte. En esta parte. Gracias. Listo. Aquí ya no se cruzan las líneas. Y listo. Ahora sí, exportar. Y listo. El cliente va a tener sus medios de contacto. El cliente tiene ubicaciones que resultarán ser almacenes u oficinas centrales. Lo mismo el proveedor. El proveedor informa a A y tiene ciertas ubicaciones que pueden ser almacenes u oficinas. El cliente realiza pedidos. El pedido tiene un origen y un destino que corresponden con las ubicaciones. El pedido es surtido por proveedores. El pedido genera pagos que corresponden a etapas del ciclo de exportación e importación. Y corresponden con un incoterm en específico. También el pedido genera cierta documentación que incluye órdenes de compra, pago de mercancía, documentación aduanal y otros. Cada pedido se corre sobre un ciclo de exportación específico. Y este ciclo de exportación se compone de etapas. En cada etapa pueden ocurrir una o varias incidencias. Pueden ser de cierto tipo y se ocurren en una dirección en específico. La incidencia se notifica algún medio de contacto del cliente y algún medio de contacto del proveedor. Espero que les haya quedado algo similar y los veo en clase.